Y este es un éxito más de mi carnal, DJ Marcos me alpican en New Jersey Y este es un éxito más de mi carnal, DJ Marcos me alpican en New Jersey Y este es un éxito más de mi carnal, DJ Marcos me alpican en New Jersey Y este es un éxito más de mi carnal, DJ Marcos me alpican en New Jersey Y este es un éxito más de mi carnal, DJ Marcos me alpican en New Jersey Con tu bendición y protege a toda la banda más cabrón La Maldita Rosa 86, hoy presentes Chambazo Perrón Llegó el sonido de la sombra mi compadre La gente del Bronx Y Guerrero Siempre con la voz Panchero La voz Pan, 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 Chero ¡Ay, no más! No quiero chela No hay mucho menos licor No hay mucho menos licor Salud, quiero un saludo bien perrón Salud, malditos tíos La soledad, manalos 100% sonido de Chambazo Chambazo Perrón Chambazo Perrón Toda la banda sonidera Buenas noches Llegó todo a Clisco, Puebla Una flor Y unas finas Por eso ni Chambazo Buen amigo, un saludo Desde tu cabina Ahí está Panamari El gran amor De por vida Lo dice el Juanito Mesa Con mucho, mucho Amor Chambazo Perrón Chambazo Perrón Chambazo Perrón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De Guerrero Hermoso Sabroso Gritaría Con solo para Desayudir Vistapalapa Suena Salsa Y Sabor El Nango del Valle Estas noche ya presentes con Zony Chambao Muchas gracias Zony Chambao Gonzalo bien chingón Para mi carnalito El segundo mix Gritaría La panchomanía Chambazo Perrón He fue en tu margen Llego del Valle Llego del Valle Es Feliz Gritaría Que te entraño Que fui Con la razón He imaginado Las razones Eso lo dice esa Jenny. La Panterita Moral. Chambazo Perrón. Como dice, como dice. Iztapa Salsa. Hoy presente. La Habana Chilanga. Salud para toda la gente. Santana. De Coloapa. Chambazo Perrón. Ahí nomás. Ahí nomás. Mira como dice. Póngase a rezar. Póngase a temblar. El famosísimo Seco Seco. ¿A cuándo llegar? Santa María del Monte. 100%. Sonido Chambao. Chambazo Perrón. Chambazo Perrón. Este ritmo sabroso. Si pudiera. Salud para toda la banda. De los Casanovas. Ya presentes. Buenas noches. Sadomisia. Chambazo Perrón. Todos los Casanovas. Sí señor. Llegaron. Inmortales del Huepa. Es noche. Siempre con la voz Panchero. La voz. Pan, 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 chero. Llegó todo Clasgalita la bella. Hoy manden siempre. Sonido Chambao. Muchas gracias. La voz. Pan, 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 chero. Cha, 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 cha. Chambao. Todo Brooklyn, Nueva York. Este panterita. Un saludo. Un saludo bien chingón. Ese trailero. Celestino. El Benito. Familia Silva. Ya presente. Nada más o menos lo dice. Como si se llama Borrego. Newber. Hoy viene siempre. Cha, 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 cha. Chambao. Bueno. No.